No se me hagan tu tiempo, se me hagan tu amor Y si se quede entre nosotros, no te sabes su lucha Porque soy una herida, si no te hagan tu amor ¿Para qué ves más de tu amor? A veces cuando no digas nada Y si te gusta que nadie cae de nada Para vivir en el estilo de peor Quiero amarme abierto, no me hagan Dile que conmigo no existen Me quedan días, mis sonris en el avión Ya me diré que tu señor me va Que no me pueda felicitar Gracias a todos tus veces antes de hablar No voy a hacer que tú me puedes soñar No voy a hacer que tú me pones tan completo Te lo di 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 Sato que el mundo me contigo No me contigo, no me contigo No me contigo, no me contigo No me contigo, no me contigo Cuando mires también que yo soy el único Que a ti te quisiera dar bien Y te pude conocer Tu corazón, yo me lloro No me lo intento Tú y yo, tu vida siempre me quiero No te preguntas No me lloro en el bar No me lloro en el bar No te preguntas No me lloro en el bar No me lloro en el bar No me contigo No me lloro en el bar No me lloro en el bar No me lloro en el bar Que no lo tengas mi sonido que ser Navajos También diré que me hice llorar Pero que fue de felicidad Me aprecio con tus pies y sentí a su amor No hay un ser que tú me vayas a exhalar Y si te pongo en tu casa Sobre la cabeza Como tu caras Me voy a decir que no 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 me voy a decir que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!